Un día muy interesante, la presencia fue más de mujeres, como es el porcentaje, pero ¿cómo desde esta coyuntura nosotros podemos ver que se está llevando el debate, que se está haciendo la presión en la legislatura? Bueno, yo creo que eventos como el de hoy son bastante importantes precisamente por lo que comentas, es decir, es una forma más de demostrar que si nosotros no tomamos en nuestras manos y empezamos a presionar por los cambios que nosotros necesitamos, esos cambios no van a llegar solos. Entonces, poco a poco la comunidad se ha dado cuenta, la comunidad latina se ha dado cuenta de que no solamente es venir a trabajar y a producir, que si ya vivimos aquí, con o sin documentos, indistintamente de cómo sean las situaciones, tenemos que sentir este país como nuestro y empezar a actuar de manera concordante a las circunstancias. Y una de esas formas es empezarnos a involucrar y empezando a dejar sentir nuestra voz y empezando a dejar sentir que nuestra voz es escuchada, perdón con esto, que nuestra voz es escuchada, que ellos nos empiecen a ver, que empiecen a ver nuestras callas, que empiecen a ver un Carolina del Norte que es diverso y que tiene cabida para todos, aquí todos cabemos, porque todos apoyamos y trabajamos día a día desde nuestras diferentes perspectivas y desde lo que cada uno haga. El que trabaja haciendo limpieza en casas, el que trabaja en la construcción, el que trabaja en los servicios, hasta el que trabaja como gerente de una gran compañía o el que trabaja con el gobierno, todos estamos aportando un granito de arena para hacer un Estado mucho mejor, no para los latinos, para todos, para todos. Entonces es una forma de empezarnos también a integrar y no solamente es ir a pedir o a ir a exigir, yo creo que cuando vamos a la legislatura nosotros no exigimos nada, desde mi punto de vista, creo más bien que vamos a que digan aquí estamos, nosotros también existimos. Derecho, ¿verdad? Sí, y a ejercer el derecho y muchas veces decirle a esos legisladores, mire, señor legislador, es que esto es lo que está pasando y yo también vivo en su comunidad, o sea, usted también me tiene que mirar a mí, porque yo pago impuestos igual que lo paga el señor de ahí o el señor de allá, o sea, cuando yo pago taxes, a mí no me, cuando yo compro algo tan sencillo como he hecho gasolina al carro, a mí no me preguntan de la gasolinera, y tú que no pareces blanco, cuéntame, ¿tienes social, no tienes social? ¿de dónde eres? ¿cómo entraste? Ok, tú estás libre de pagar taxes, ¿no? Aquí todos pagamos taxes de la misma manera, parejos, y a fin de año todos, en su gran mayoría, todos hacemos taxes, con ITIN, con social, como sea, pero todo el mundo, desde sus empresas, ahí no hay distinción, ahí no hay distinción. Si no tienes social security, ellos te dan un ITIN. Exactamente, de hecho, lo crearon precisamente por eso, tranquilo, y no solamente para la gente que está indocumentada, el ITIN se le da a cualquier otra persona que por algún motivo no puede aplicar a un número de seguro social, hay cantidades, millones de personas con visas que están legalmente presentes en los Estados Unidos, pero esas visas no les permiten tener un número de seguro social, y para ellos también es el ITIN. Entonces, esto no es, se trata de que si tienes, no tienes, eres, no eres, blanco, negro, no, se trata de que si aquí vivimos, tenemos una de las formas de ayudar a que este Estado sea mejor es yendo a la legislatura. Una de las cosas también que observamos es la construcción de alianzas con los aliados. Vimos al representante del NAACP, vimos a otras personas también de la comunidad afroamericana, no notamos gente de la comunidad LGBTQ, de otras comunidades también, pero ¿cómo va avanzando la construcción y cuál es desde el punto de vista del colectivo la visión respecto a las alianzas? No, es fundamental, porque es que solos nadie puede, aquí no podemos solos, las alianzas son fundamentales con todas las comunidades, desde jóvenes, mujeres, comunidad de la LGTB, afro, inmigrantes de otras nacionalidades, aquí todos, todos tienen cabida, y porque la idea es precisamente crecer, fortalecernos como comunidad, indistintamente de donde seamos, para poder trabajar por un Carolina del Norte mejor que el que tenemos ahora. Y finalmente, algo muy importante y que la verdad, mucha de la gente que estuvo viendo nuestras transmisiones en vivo se dio cuenta es que cabildear, hacer presión, no es un proceso sumamente complicado, hay ciertas cosas que se pueden seguir los pasos y es muy efectivo. Desde el colectivo, ¿cómo están trabajando en llegar a la población para que la población entienda este proceso y participe más activamente? Bueno, básicamente el colectivo realiza entrenamientos a lo largo del año para poder ayudar a entrenar a esas personas, a las personas que vienen a estos entrenamientos para indicarles un poco, darles pautas de cómo hacer más efectivos su cabildeo. Esto es algo que se hace durante todo el año. Lo que vimos aquí no es, digamos, un entrenamiento normal. Los entrenamientos que se realizan, que son ya de un día, trabajamos de una forma muy... Hacemos repaso legislativo, ejemplificamos entre nosotros cómo es que te atienda un representante que está de buen genio, otro que no te recibe muy bien, otro que sí te recibe bien, otro que te recibe muy mal y te saca. Entonces, dedicamos varios días en el año para hacer esa preparación y esa actualización de cómo debemos hacer ese cabildeo, ¿no? Así que invitamos a grupos de diferentes partes del Estado, grupos de base, gente de la comunidad como la que viste hoy, que era primera vez que venía para que estén participando, para que aprendan cómo hacerlo. Así que esos son entrenamientos que se hacen de manera constante durante el año. Y bueno, esto finalmente para cerrar, me gustaría que la comunidad que está mirando, especialmente en Carolina del Norte, pueda contactar al colectivo North Carolina. Lo pueden encontrar de esa manera en las redes sociales del Facebook. La página web lo pueden encontrar a través del enlace latino. No, no tenemos. Tenemos esa página de Facebook que es el colectivo NC y pueden escribir un email a info arroba el colectivo NC punto Gmail. Y también la información política fresca a través de enlace latino punto RG, que sí tiene una web muy buena y suscríbanse a La Tortilla, qué buen nombre. A La Tortilla y ya saben, escúchenlos también en las montañas en la 103.3 todos los jueves a las 7 y 30. Está Paola o también está Walter, siempre respondiendo a las preguntas, todas las preguntas que ustedes nos mandan en la semana, ellos con muchísimo gusto y queremos agradecerles por su paciencia, por las preguntas que muchas veces son casi las mismas, pero ustedes con mucho gusto las responden. Muchas gracias. A ustedes, al revés, por el espacio, por la oportunidad y por las preguntas que sean repetitivas, no se preocupe porque lo bueno es que sabemos tal vez que estamos teniendo audiencia nueva. Entonces, obviamente hay cosas que la gente no sabe, no son las mismas personas. Entonces, y si hay algo que aclarar, si hay algo que les gustaría que se les aclare, lo pueden volver a preguntar cuantas veces sea necesario. Lo importante es que la información quede clara para que puedan llevar una información clara a sus familias, a sus amigos, a sus comunidades y puedan y podamos avanzar de manera correcta también y educada, que eso es lo importante. Bueno, y con eso nos despedimos. Gracias Paola, gracias a todos. Y ya saben, suscríbanse, el enlace del colectivo está aquí en este posting y también de enlacelatino.org. Hasta pronto.